Los médicos andaluces dicen basta, irán a una huelga indefinida a partir del 20 de enero. Lo que reclaman es lo de siembra y que sin embargo nunca se cumple. Más recursos y profesionales para hacer frente a la saturación y al colapso que sufre la atención primaria en Andalucía. Y esto pasa, pues inevitablemente, buenas tardes, por una mayor apuesta presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía. El 20 de enero es la fecha en la que ha convocado el Sindicato de Médicos y Médicas de la Atención Primaria. Y sin embargo, una semana más tarde, el 27 de enero, cuando convoca el Sindicato Médico Andaluz, que precisamente en esta jornada se ha concentrado a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla para hacerse oír. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía dicen que es imposible dedicar más presupuesto del actual a la sanidad pública andaluza. Para ello no es suficiente, para los sindicatos y de momento han convocado esa huelga indefinida. Enseguida escuchamos a los médicos, sindicatos, al gobierno andaluz y oposición. Pero antes, una última hora porque ya está resuelto el crimen del asesinato de una mujer en Marbella. La Policía Nacional acaba de comunicar que el primero de los arrestados, expareja de la víctima, ha confesado los hechos. El segundo arrestado, un amigo de este, también ha confesado que colaboró, trasladándole al lugar del crimen. Recordemos, esta mujer fue hallada mutilada, muerta el domingo en una playa de Marbella. Importante también el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción sobre la condena de Griñán. De momento, la entrada en prisión del expresidente socialista andaluz queda paralizada a la espera de un informe más exacto sobre su estado de salud por el cáncer de próstata que padece. Hoy ha entrado en vigor la derogación del delito de sedición y ya ha tenido, como se esperaba, consecuencias en las condenas a líderes independentistas catalanes. Uno de ellos es Puigdemont, para quien se elimina la condena por este delito, aunque sigue procesado por malversación y desobediencia. En deportes llega el gran día para el Real Betis. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini afronta la semifinal de la Supercopa de España ante el FC Barcelona con la intención de añadir, ¿por qué no?, este título a sus vitrinas. Allí espera el Real Madrid, que superó al Valencia en la tanda de penaltis con más apuros de los esperados. Pues son los titulares para esta jornada 12 de enero, hoy marcado por la sanidad y ese anuncio de huelga indefinida por parte de los médicos andaluces. Comenzamos. Pues como les avanzábamos, médicos de la atención primaria y pediatras de toda Andalucía se han concentrado esta mañana en Sevilla para exigir medidas eficaces y suficiente dotación presupuestaria para dignificar las condiciones laborales de los facultativos. De no cumplirse, convocarán la huelga a final de enero. Soraya Pérez. Sí, mayores retribuciones comparables a la de los médicos especialistas de hospitales y menor número de consultas por jornada son dos de los objetivos que exigen los médicos de atención primaria de Andalucía en esta concentración celebrada a las puertas del Palacio de Santelmo en Sevilla. El Sindicato Médico Andaluz asegura que las condiciones laborales de los médicos de atención primaria son cada vez más precarias ya que persiste la sobrecarga por la falta de personal con cupos sobredimensionados, agendas infinitas y sin tiempo para valorar a los pacientes. No hay médicos porque se forman poco, por tanto hay que mejorar la formación. No hay médicos porque se marchan mucho, por tanto hay que mejorar la fidelización. No hay médicos porque se van a otro ámbito dentro de la misma región, al ámbito privado, por tanto hay que mejorar las condiciones laborales. Y en definitiva hay que tomar medidas con visión de futuro que permitan que esta situación a la que hemos llegado y que venimos denunciando desde hace años, pues se pueda revertir de aquí a los próximos años. Y para eso hace falta un plan serio, ya digo, de captación, de fidelización y de mejora de las condiciones laborales que permitan hacer atractiva esta profesión. Desde el sindicato exigen un máximo de 35 pacientes al día para los médicos de familia o 25 niños al día en la agenda de los pediatras, sin opción, avises ni otras agendas paralelas. Y la extensión a la tarde en concepto de continuidad asistencial de la agenda que sobrepase dichos 35 pacientes. Eso ha sido. En Sevilla, en Málaga, Comisiones Obreras se ha concentrado esta mañana también en defensa de una atención primaria de calidad. Denuncian también un colapso en los centros de salud y más recursos, más portillo. Así es, hoy Comisiones Obreras ha convocado una concentración para los sanitarios que se manifiestan aquí a las puertas del Centro de Salud Trinidad Jesús Cautivo. Y todo ello por la sobrecarga del sistema sanitario. Básicamente lo que los sanitarios piden es tiempo, tiempo para dedicarle a los pacientes como merecen y que el ciudadano disfrute de la atención primaria que necesita. Además, desde Comisiones Obreras piden que el 25% de los presupuestos de la Junta de Andalucía se destine a la atención primaria. Han elaborado también unas 123 propuestas para que la Junta de Andalucía las lleve a cabo. En el caso de no llevarse a cabo, amenazan con ir a huelga. El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga ha presentado un informe sobre la situación de la atención primaria en esta provincia durante el año 2022. Consideran que los resultados del mismo son nefastos y por ello el sindicato ha puesto en marcha una campaña para salvar a los profesionales sanitarios de los centros de salud. La misma se centra en la publicación de 120 medidas que han sido consensuadas con las plantillas. Nosotros lo que reivindicamos es que cualquier ciudadano tenga acceso a la atención primaria en la calidad que necesita y que tengamos tiempo nosotros como médicos de familia, que aparte en el centro de salud no solamente somos médicos, hay todo tipo de trabajadores, están trabajadores sociales, matrones, fisios, y necesitamos tiempo para poder hablar con ellos, para poder hablar con ellos de pacientes con sospecha de violencia de género, para hablar de los pluripatológicos, y no lo tenemos si tenemos que atender a 50 y a 60 pacientes en una mañana. Claro, nosotros solicitamos desde Comisiones Obreras que el 25% de ese presupuesto vaya a la atención primaria, somos la base del sistema sanitario. Cualquiera de nosotros vamos a intentar solicitar cita y para cuando nos dan cita. Si no se atiende a la negociación de las peticiones, los médicos de la atención primaria ya han avanzado que irán al paro indefinido a partir del próximo día 20 de enero como última alternativa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que una nueva huelga de los sanitarios del sistema público de salud no sería entendida por la ciudadanía. Ha dicho que es necesario dialogar y que desde la Junta ya han puesto todos los recursos que pueden para intentar aliviar la deficiencia sanitaria. Lo escuchamos. Nosotros en Mesa Sectorial de Sanidad hemos hecho un esfuerzo importante, como he dicho antes, en estabilización, el mayor de la historia de Andalucía, y en incrementos de sueldos y también de todas las condiciones laborales que tiene. Las guardias también se aumentó. Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de la pasada legislatura, pero tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos. Nosotros vamos a llegar este año a 14.000 millones de euros, al 7,4%. No somos Alemania, tenemos los recursos que disponemos y hasta ahí podemos llegar. Tendremos que mejorar en la organización, en la eficiencia, pero tenemos un límite. Y creo que la huelga, además, ahora, con el máximo respeto, que cada colectivo pueda hacer lo que considere oportuno, me parece que sería no entendida por los ciudadanos. Ahora mismo hay muchos picos, en el mes de enero y febrero se producen picos después de la nevidad, como consecuencia de muchas infecciones respiratorias. Y yo lo que pediría es que ahora más que nunca lo que nos toca es mucho diálogo, hablar. Es el argumento del presidente andaluz con el que discrepa al coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tori Valero. Este opina que la Junta no tiene más recursos para la sanidad pública porque los dedica a la privada. Recogemos también la opinión de Valero. El señor Moreno Bonilla está haciendo exactamente lo mismo que la señora Ayuso, y es coger fondos públicos que deberían ir a la atención primaria, a la sanidad pública, y lo está derivando al sistema sanitario privado. Eso es lo que hace siempre el Partido Popular allá donde gobierna. Y eso está provocando que la ciudadanía, que los sanitarios y las sanitarias, como hoy están haciendo, pues se movilicen. Ayer la consejera de Salud en Andalucía, pues venía a echar la culpa del colapso sanitario a las vacaciones de los sanitarios y sanitarias. Y lo que está evidenciando es, por una parte, una enorme falta de respeto a estos sanitarios y sanitarias, pero también una pésima gestión, una pésima planificación. Y seguimos hablando de sanidad porque hay un aumento preocupante de los contagios de COVID en las residencias andaluzas. Ante ello, la Junta ha convocado al Comité de Expertos. Carla Hernández. Efectivamente, nos hemos encontrado gente preocupada tras el aumento de casos COVID en las últimas semanas. Un coronavirus que los vecinos nos han confesado que era un tema que tenían como algo olvidadizo y que a raíz de esos encuentros navideños parece que vuelve a estar en el punto de mira. Las farmacias también nos han indicado que esos test antígenos en los últimos meses, las ventas han decaído y que efectivamente el coronavirus se camufla entre otros virus respiratorios que en estas fechas de invierno están surgiendo. Prevención y vuelta a la conciencia son algunos de los consejos que nos han dado. Esa convocatoria del Comité de Expertos por parte de la Junta viene por la preocupación de nuevo ante ese repunte de casos en toda Andalucía. Un tema que de nuevo vuelve a ser debate en la calle en este inicio de año. Hombre, pues preocupar, claro que nos tiene que preocupar porque fue una situación que no habíamos vivido nunca y que nos trastocó toda la vida, ¿no? Es preocupante. A mí por lo menos me preocupa porque he tenido casos en mi casa de COVID y entonces la verdad es que mi marido lo pasó muy mal y entonces le tenemos como un poco de miedo. A mí en particular sí, porque tengo en mi casa una persona muy mayor y claro, por ello me preocupa mucho. Pero hay opiniones de todo, por el contrario, otros mantienen la calma y reconocen que ya no se hacen test de antígenos y no utilizan las mascarillas. Debemos mantener la calma en la medida en la que podamos, lógicamente, tomar las precauciones que normalmente, pues yo pienso que tenemos que convivir con esto. La gente ya se ha relajado. Nada más que hemos tenido que ver las navidades, todo el mundo en la calle, todo el mundo fiesta. Indudablemente que es cierto que nos hemos relajado todos. No nos ponemos mascarilla para entrar en ningún sitio, en todos los sitios vamos como si no pasara nada y eso es un fantasma que tenemos aquí al ladito, que en cualquier momento nos puede otra vez atrapar. Al parecer el virus del coronavirus queda camuflado entre otro incremento de virus respiratorios que aparecen para estas fechas y que comparten síntomas similares. Los síntomas son los mismos y nosotros los achacamos a otra cosa. Pero hay quienes lo tienen claro y dan la solución. Es cuestión de voluntad, de decir, mira, me voy a usar. Yo en la casa siempre tengo una o dos, porque si hay un síntoma de resfriado, pues se hace la prueba y salimos de duda. Vamos con los detalles sobre la entrada en prisión de Griñán. Esta de momento se paraliza. La Fiscalía Anticorrupción quieren esperar a un informe más preciso sobre el estado de salud del expresidente socialista andaluz, condenado, recuerden, a seis años de cárcel por marversación. La Fiscalía Anticorrupción aboga por suspender el ingreso de Griñán en prisión hasta contar con un informe más preciso. Así lo ha comunicado en su escrito elevado a la sección primera de la Audiencia de Sevilla, solicitando las actuaciones necesarias que permitan al Instituto de Medicina Legal de Sevilla evacuar un informe más preciso sobre la procedencia o no del ingreso en prisión del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Un ingreso que, según el Ministerio Público, deberá suspenderse, entre tanto se reciben los nuevos informes. Además, avisan de la necesidad de que, una vez recibida la información solicitada y emitido el nuevo informe por el Instituto de Medicina Legal, se recabe el informe de los servicios médicos penitenciarios del centro de Sevilla, tal y como ya interesaban en su informe del 22 de noviembre de 2022. La reforma del Código Penal por la que se elimina el delito de sedición, pasando a incluirse en desórdenes públicos agravados y que ha entrado hoy en vigor, ya tiene su primera consecuencia. El juez Llarena retira el delito al expresidente catalán, Carles Puigdemont. Eso sí, sigue procesado por manifestación y desobediencia. El magistrado considera que la supresión de este delito de sedición plantea un contexto cercano a la despenalización, que no encajan a su juicio en desórdenes públicos. También quedan liberados de este delito los exconsejeros catalanes Toni Cumín y Luis Puig. Con la entrada en vigor de esta reforma, el Tribunal Supremo tendrá que revisar las condenas a algunos de los líderes independentistas catalanes procesados hasta ahora por sedición por ese intento de declaración de independencia en Cataluña del año 2017. Entra en vigor la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados y que reduce también algunas penas del delito de malversación. Con el cambio de sedición a desórdenes públicos agravados, se reduce la condena de 15 a 5 años de cárcel, con 8 de inhabilitación. En el caso de la malversación verá reducidas algunas penas, en casos como cuando no se acredite un ánimo de lucro, donde se prevé un máximo de 4 años de prisión. Los cambios obligarán al Tribunal Supremo a revisar la sentencia que condenó a algunos de los líderes políticos que encabezaron el proceso independentista catalán de 2017, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión y que, como el resto, fue indultado parcialmente por el Gobierno. La reforma traerá previsiblemente cambios también para los subidos, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa, tendrá que adaptar el auto de procesamiento al nuevo Código Penal y, en consecuencia, dictar nuevas órdenes de detención contra ellos. Ciudadanos sigue inmerso en el proceso de renovación para iniciar una nueva etapa y, desde ayer, la formación celebra las elecciones primarias. Edmundo Bal ha sido el candidato más votado para asumir el nuevo liderazgo, lo que confirma la división en el partido. El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha sumado el apoyo de dos tercios del grupo parlamentario en el Congreso para liderar el partido, lo que confirma la división de la formación parlamentaria entre las primarias que se celebran este miércoles y jueves para elegir a su nueva ejecutiva. Son seis de los nueve diputados, mientras que otros dos forman parte de la lista madrinada por Inés Arrimadas y el último ha evitado posicionarse públicamente. En concreto, Bal cuenta con el apoyo explícito de las diputadas Sara Jiménez y Maricano Martínez Granados que forman parte de su lista para ocupar los puestos de vicesecretaria general y coordinadora nacional, respectivamente. Este miércoles se ha sumado públicamente la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, una de las personas que se ocupó de las labores del proceso de refundación del partido. Bal ya contaba también con el respaldo del portavoz de las Comisiones de Interior y Defensa en el Congreso, Miguel Gutiérrez, y del diputado Juan Ignacio López Vaz, portavoz de la Comisión de Transportes o la de Ciencia. Arrimadas solo mantiene el apoyo del diputado Guillermo Díaz, portavoz de Cultura y Sanidad en el Congreso, que opta una viceportavocía en la candidatura liderada por la coordinadora balear Patricia Guas y el portavoz en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez. En Tierra de Nadie figura el diputado José María Espejo Saavedra, portavoz de la Comisión de Política Territorial, que ha evitado expresar públicamente su respaldo a ninguna candidatura. Resuelto el crimen en Marbella. La mujer hallada muerta el domingo en una playa fue asesinada y mutilada por su expareja. Este fue detenido como sospechoso y ha confesado ser el autor de los hechos. Su amigo, también detenido, colaboró llevando al asesino hasta el lugar del crimen. Presta atención a los detalles dados por la Policía Nacional. La Policía Nacional ha resuelto el homicidio de una mujer hallada muerta y mutilada en aguas de Marbella, arrestando a dos personas presuntamente involucradas en el crimen. La primera de ellas, expareja sentimental de la víctima, como presunto autor material que ha confesado su participación. Y el segundo, que presuntamente habría trasladado al primer arrestado y a la víctima hasta el lugar donde tuvo lugar el homicidio, ante las evidencias que le incriminaban directamente en la desaparición de la mujer, el principal sospechoso ha reconocido el crimen en sede policial antes de ser puesto a disposición judicial. En las últimas horas, la Policía Nacional ha realizado una reconstrucción de los hechos en un enclave de la costa Marbellí, donde, según declaraciones del autor confeso, acabó con la vida de su expareja y arrojó su cuerpo mutilado al mar. En el lugar, agentes de policía científica han llevado a cabo una inspección ocular recogiendo vestigios. Por su parte, el detenido amigo del principal investigado condujo supuestamente a este y a la víctima, aún con vida, en una furgoneta a la localización donde tuvo lugar el homicidio. El coche ha sido intervenido en Madrid. Esta persona ha sido detenida por su presunta implicación en un delito de homicidio como presunto coautor. Allí en Marbella, unas 80 embarcaciones han quedado prácticamente calcinadas por un fuego muy virulento desatado en la nave de Marina de Marbella en el puerto de La Bajadilla. El incendio quedó extinguido ya de madrugada. Virulento incendio el que se desataba en la tarde-noche de ayer en la nave de Marina Marbella, empresa gestora del Varadero, en las inmediaciones de los puertos pesquero y deportivo de La Bajadilla, y que ha calcinado 80 embarcaciones que había en su interior aproximadamente. En torno a las 7 y media de la tarde se recibían las primeras alertas. Unos trabajadores haciendo labores de limpieza se percataban de la presencia de humo y avisaban a los servicios de emergencia. Hasta la zona se desplazaron una treintena de efectivos de bomberos, policía local, protección civil, policía nacional y sanitarios, y quedó rápidamente acordonada ante la presencia de numerosos curiosos y pescadores y otras personas que temían por sus embarcaciones. La estructura de la nave se vino abajo y cayeron varios paneles, uno hiriendo de levedad a un bombero que necesitó de dos puntos de sutura, pero que pudo seguir trabajando. Afortunadamente, las condiciones del viento dirección noroeste han sido favorables para que no afectase a otras naves, otras embarcaciones cercanas, o incluso viviendas o un hospital que se encuentran en zonas aledañas. El incendio se extinguía esta madrugada y ahora se están investigando las causas. Tres detenidos en Algeciras, Cádiz, por el robo de una embarcación de recreo usada para el narcotráfico. Fue sustraída del puerto de Puerto Banús, en la localidad malagueña de Marbella, y no solo se usaba para traficar con drogas, sino también con seres humanos. La Policía Nacional ha informado que los detenidos fueron sorprendidos en el puerto del Saladillo y han sido puestos a disposición judicial. La Policía señala también que desde hace algún tiempo se ha detectado un aumento importante de los robos de embarcaciones en puertos deportivos del campo de Gibraltar, la Costa del Sol y Ceuta. Los sucesos nos llevan hasta Toledo. Allí se están cumpliendo los peores presagios para los padres del niño de 11 años desaparecido hace ya un mes en Madrid. La Policía ha encontrado el pie de un menor en el vertedero de Toledo. Allí se siguen buscando más restos. La Policía Nacional ha encontrado a lo largo de esta mañana restos humanos, concretamente un pie pequeño, en el vertedero ecoparque de Toledo, donde desde el 27 de diciembre hay en marcha un operativo de búsqueda de Ángel, un niño de 11 años desaparecido hace un mes en el madrileño distrito de Carabanchel. Los agentes aún no saben a quién pertenecen estos restos humanos, por lo que los han trasladado custodiados al Instituto Anatómico Forense de Toledo para analizarlos y cotejarlos con pruebas ADN. Los trabajos arrancaron el pasado 27 de diciembre y desde la Policía Nacional ya vaticinaron la dificultad de la búsqueda. Al menor desaparecido se le busca entre unas 9.000 y 10.000 toneladas en una zona acotada desde el día 15 donde apareció el cadáver de Fernando, el primo de Ángel, junto al que desapareció. La primera hipótesis y la principal de la policía es que los menores se hubieran cobijado del frío y de la lluvia para dormir en un contenedor en el que hubieran muerto asfixiados como consta en la autopsia de Fernando como causa del óbito y hubieran acabado en los camiones de basura. Los familiares descartan por completo esta hipótesis y piden que se investiguen otras. Decepción e indignación en el sector pesquero nubense y andaluz por las nuevas medidas de ayuda del gobierno después de que el IVA del pescado se mantuviese en el 10% mientras que el de otros productos los llamados esenciales bajase al 4% o se eliminase. Se encuentran con una ayuda al gasoil profesional con la que no están de acuerdo. Entienden que la ayuda por el precio del combustible se condiciona, ya no es una ayuda directa, sino que tendrán que solicitarla posterior y lo que ahogará a las pequeñas empresas según denuncian los armadores. Así las cosas estiman que el 30% de los barcos no podrán acceder a la ayuda por el gasoil por lo farragoso de la documentación que tienen que presentar las empresas que además tienen que estar al día en el pago de impuestos para aspirar a esa ayuda de 20 céntimos por el precio del gasoil. Además, el reparto de fondos se hace por caladero y modalidad, en lo que también piensan que dificultará el acceso a esta ayuda. Airbus presenta la fusión de sus dos plantas en la bahía de Cádiz. En 2025, la nueva compañía Airbus Cádiz estará ya a pleno rendimiento en el Parque Tecno Bahía del puerto de Santa María. Airbus ha presentado su plan definitivo para la fusión de sus dos plantas en la bahía de Cádiz. El proyecto, bautizado como Amanecer, alumbrará Airbus Cádiz en el Parque Tecno Bahía en el puerto de Santa María, que comenzará a funcionar a pleno rendimiento en 2025. Desde el punto de vista industrial, durante el año 2023, lo que se van a ir haciendo son todas las obras de ampliación que son necesarias aquí en la planta del puerto de Santa María. Vamos a empezar a hacer el movimiento de las líneas de montaje que hay en Puerto Real y ese proceso nos va a llevar hasta finales del 2024, inicio del 2025, donde esperamos que todo lo que hacemos hoy en Puerto Real esté completamente transferido a las instalaciones que estamos actualmente en el puerto de Santa María. El siguiente paso importante será el 1 de julio. A partir de entonces, habrá una única compañía, Airbus Cádiz, a la que se transferirán el resto de empleados. Airbus, precisamente, es el organizador, junto a la Consejería de Economía de la Junta, la Fundación La Caixa y el Parque Tecnológico La Cartuja, de la jornada El impacto económico del sector aeroespacial en la economía andaluza. Esta jornada ha comenzado esta mañana en Sevilla y durante la misma se han tratado temas como la investigación e innovación en el ámbito aeroespacial, las tecnologías más avanzadas en movilidad aérea, la industria en el ámbito aeroespacial y la estrategia de internacionalización de la Junta de Andalucía en este ámbito. Allí ha estado incluso también la consejera Carolina España. La previsión del tiempo para este viernes 13 de enero se presentará con cielos poco nubosos o despejados, brumas matinales en la vertiente atlántica e interior oriental, con probabilidad de nieblas, las temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior oriental, las máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en las demás zonas, vientos variables flojos. Esta es la fotografía del tiempo que nos llega desde Alcaucín en la provincia de Málaga por parte de Alfonso Aragón, un precioso alcoiris bajo un cielo nublado y con un campo en verde intenso. Ya saben que cada vez que termina la edición de las noticias de 101 Televisión puede acceder a toda la información a través de nuestra web 101tv.es, nuestras redes sociales o bien nuestro canal de YouTube donde encuentran toda la programación en directo o a la carta. Y ahora les contamos que algo más de un 1% de la población mundial es pelirroja. Es cierto que no hay demasiadas personas con el cabello anaranjado, especialmente aquí en España, por lo que en muchas ocasiones esta singularidad puede ser muy atractiva e interesante para muchos. Pues atención porque hoy es el día internacional de besar a un pelirrojo. Esta efeméride tan peculiar fue creada para resaltar la singularidad de estas personas y atinuar el estigma y el acoso que a veces sufren por tener una apariencia distinta a la común. Y la forma de demostrarlo hoy es con un beso. Así que si conocen a un pelirrojo o pelirroja hoy es el día de besarlos como ya hizo por ejemplo el príncipe Harry con su esposa o quizás de una forma menos pasional. Con ello nos vamos. Gracias por estar ahí. Ahora los deportes con Mariano Nogales. Feliz tarde. A por otra gesta, Betis. Así arrancamos en el día de hoy Deportes 101 y es que el conjunto de Manuel Pellegrini y el equipo de las 13 barras va a disputar en el día de hoy la segunda semifinal por estar en la final de esa supercopa que se ha ganado además por mérito propio gracias a la consecución de la pasada Copa del Rey. Un partido en el que el conjunto bético llega absolutamente con todo. Ya saben que se ha hecho oficial la marcha de Alex Moreno luego comentaremos su despedida pero se va a enfrentar a un FC Barcelona que llega en una dinámica muy parecida a la del conjunto bético ya que al cuadro de Xavi Hernández le sale absolutamente todo en este inicio de año después de pasar de ronda en Copa y ganar al Atlético de Madrid pero enfrente va a estar el equipo de la ilusión el equipo de toda Andalucía el conjunto bético el único representante de nuestra autonomía que va a estar en la Supercopa y que va a sentir el aliento de todos y cada uno de los andaluces en esta tarde noche de hoy en la que quién sabe si puede ser un gran día. Tenemos ya el primer finalista porque el Real Madrid con más apuros de los esperados ya está en la final después de superar al Valencia Club de Fútbol de Genaro Gattuso que puso contra las cuerdas al conjunto de Ancelotti es más gozó de las mejores ocasiones en la prórroga pero una vez en la tanda de penalti Estivó Courtois volvió a marcar la diferencia deteniendo el penalti decisivo a Gallá que sumado al error de Sumer él dio la victoria al conjunto madridista que empezó poniéndose por delante precisamente desde los 11 metros posteriormente en el primer minuto del segundo tiempo Samuel Lino igualó en la contienda lo veremos en unos instantes el Real Betis baloncesto que ya hizo oficial el fichaje de Luke Fisher que incluso estuvo en el Palau que ha sido presentado perfila el que va a ser el segundo fichaje el segundo refuerzo para Luis Casimiro hablamos nada más y nada menos que de Jan Montero un base de 19 años y que está considerado como una de las mejores perlas del Caribe a nivel balón cestístico estaría muy cerca de llegar al conjunto bético desde Gran Canaria como lo ha hecho también el joven pivot Luke Fisher tenemos que comenzar desde Arabia Saudí porque allí en el Kingfac International Stadium el Real Betis se va a jugar estar en una nueva final empezar el año 2023 por todo lo alto se va a medir al FC Barcelona en esa segunda semifinal por estar junto al Madrid en la final de la Supercopa Real Betis y FC Barcelona buscan este jueves el segundo billete para la final de la Supercopa de España disputada de nuevo a modo de Final Four en el Kingfac International Stadium de Real la ilusión de un Real Betis que busca su primera Supercopa y da continuidad a la Copa del Rey ganada la pasada temporada se une a la misma sensación que tiene el FC Barcelona por ganar un título que se le escapa desde que llegó el formato actual además sería el primero de la era Xavi el Betis tan solo tiene un subcampeonato en la Supercopa de España y su verdugo en esa única final jugada fue precisamente el FC Barcelona en 2005 así que tendrá un punto extra en lo sentimental este duelo para los béticos los de Pellegrini llegan al encuentro reforzados por el resultado en Vallecas al igual que le ocurre al Barça con su triunfo ante el Atlético pero los verdiblancos además lo hacen sin uno de sus baluartes un Alex Moreno que ya es oficialmente jugador de la Aston Villa en el Barça están de enhorabuena por el regreso al equipo tras la sanción en la Liga Santander de Robert Lewandowski y Jordi Alba de hecho Xavi se ha llevado a todo el equipo y deberá hacer descartes El Morbo lo pone arriba el panda Borja Iglesias compasado en el español y siempre ávido en celebrar goles ante el Barça Para crearlos Namil Fekir Sergio Canales y Luis Enrique aportarán magia y destreza quirúrgica y atrás el doble pivote con Carballo y Rodríguez aportarán seguridad ambos sueñan con estar en la final del domingo y por qué no Betis hoy puede ser un gran día Exactamente por qué no puede el Real Betis meterse en una nueva final para comenzar el año 2023 de la mejor manera posible con ello sueña Manuel Pellegrini que compareció en la previa del encuentro Yo creo que en cualquier lugar que juegue Barcelona seguramente hace el equipo favorito por la potencia que tiene pero nosotros en ningún caso no sentimos que venimos a hacerle un acompañamiento a Barcelona sino que como en todos los partidos vamos a salir a ganar desde el minuto uno con la confianza que tenemos también en nuestro fútbol Es una pérdida importante creo que Alex estaba en un gran momento un jugador que nos aportaba mucho tanto defensivamente como ofensivamente también lo dije yo a comienzos de temporada que en la medida que sea una venta que realmente pueda solucionar un poco los problemas económicos que tiene el club lo más probable que tenga que realizarse si es por sacarse un sueldo encima y no entra mucho dinero no me parecería correcto pero me parece que en este caso es una venta que al club le va a servir tenemos que buscar la manera de reemplazar lo que no va a ser fácil Bueno ¿De cuándo se puede reemplazar? No, no se sabe la verdad que son muchas las variantes o las posibilidades a lo mejor que se están buscando por eso está el área deportiva Antonio Cardona a cargo de ese tema así que fue tan reciente que no podemos intentar apurarnos mucho tampoco lo importante es que sea alguien que esté dentro de las condiciones económicas que el club le permite y que sea un jugador que nos permita también no bajar mucho en esa posición Bueno normalmente cuando no juega Alex Moreno está Juan Miranda tenemos también la posibilidad de Yusuf Sabalí que está recuperado que juega en ambos costados ya vamos a ver mañana cuál es la defensa o la tela izquierda del titular No hay para mí cosas más importantes o menos importantes en la medida que el ganar sea una costumbre se van a conseguir logros y los logros son justamente los títulos sea más largo sea más corto mientras haya algo en juego yo creo que el partido va a ser siempre muy interesante de poder ganarlo La Supercopa es una copa especial no es un torneo largo pero que permite como usted dice tener también o intentar tener otro título ante equipos tan grandes como son Barcelona-Real Madrid y el mismo Valencia Yo creo que está Supercopas además debería ser un buen espectáculo así que ojalá se haga un gran partido y que ganemos nosotros Y de la ilusión y la ambición del Real Betis a la necesidad del FC Barcelona y también de su entrenador el catalán Xavi Hernández que necesita sumar su primer título como técnico blaugrana porque afirma que si no van a pedir su cabeza Yo quiero estar en la final me da igual el rival de verdad que pase el mejor el que se lo gane que sea de justicia y el que queremos pasar somos nosotros el Barcelona estar en la final Sí, ahora estando todos disponibles es un quebradero de cabeza de verdad me siento muchas veces injusto con muchos futbolistas que se merecen entrar en el once titular esta es mi sensación ya de los últimos partidos pero prefiero esto prefiero tener dolor de cabeza yo que no dolores y lesiones y sanciones el equipo por lo tanto jugará el que creamos que esté en mejor momento de rendimiento y para que el equipo gane y consiga los éxitos sin más pero no, no me preocupa pues estoy al corriente de todo y de los rendimientos de cómo están todos fatiga, lesiones posibles molestias para hacer el mejor equipo posible mañana tengo la ilusión las ganas intactas intactas desde el primer día y estoy aquí para conseguir títulos si no hay títulos esta temporada pues me vas a matar es así es así tenemos un título a cuatro días vista mañana partido y si pasamos el domingo por lo tanto a por ello a por ello tengo una ilusión tremenda de conseguir un título como entrenador y por los jugadores también que ya llevamos un tiempecito sin títulos y desde Riyadh regresamos hasta Sevilla para ver la emotiva despedida de Alex Moreno que en el día de ayer ya fue oficializado como nuevo jugador del Aston Villa de Unai Emery bueno ha complicado hablar al final son muchas sensaciones y muchos sentimientos desde que llegué han sido cuatro temporadas súper bonitas donde el cariño a la afición desde que llegué siempre nota su apoyo me lo vaya a llevar allí donde vaya y siempre seré un Betis yo sé que no es un adiós es un hasta pronto seguro que nos volvemos a cruzar un día un año vaya donde vaya estaré allí siempre animando y apoyando al Betis todas sus alegrías serán mis alegrías y ojalá siga creciendo estando donde se merece que es lo más arriba posible y siga consiguiendo sus objetivos el título de la Copa del Rey sobre todo vivirla aquí en Sevilla y celebrarlo sobre todo con ellos después de tantos años sin poder conseguir un título pues puede hacerlo creo que es algo que me ha sobre todo me ha marcado a mí le ha marcado también al Betis y es algo que necesitábamos y lo hemos conseguido entonces a día de hoy creo que es lo que más me ha marcado también me ha marcado mucho la afición que me ayudaran me apoyaran me animaran en momentos complicados sobre todo los compañeros el grupo técnico el staff el club creo que siempre me han ayudado en todo y se lo hace que les agradezca a todos a la persona que soy y el jugador que soy emocionante cuanto menos esta despedida de Alex Moreno pero una vez que hemos analizado ya la previa de este encuentro Real Betis-Barcelona de hoy en todo su contexto vamos a regresar a Arabia Saudí al King Fats International Stadium para ver qué sucedió entre el Real Madrid y el Valencia que terminó en la tanda de penaltis con Courtois como héroe El Real Madrid selló su pase a la final de la Supercopa de España tras vencer en la tanda de penaltis al Valencia Club de Fútbol 1-1 en los 90 minutos más la prórroga y 4-3 en los penaltis gracias a un sensacional Tibur Courtois que sostuvo a los suyos deteniendo el lanzamiento definitivo a José Luis Gallá en el King Fats International Stadium la presión adelantada del Valencia empezó ahogando la salida del balón de los blancos así los de Genaro Gattuso sometieron por momentos a un conjunto blanco incapaz de reaccionar Cavani amenazó primero con un testarazo que atrapó Courtois abajo todo eran buenos minutos del conjunto valencianista hasta la jugada del penalti a falta de 15 minutos para el descanso Benzema fue derribado en el área tras una internada del francés en el que Comert no midió bien el atacante no falló desde los 11 metros y adelantó a los suyos cuando su equipo más lo necesitaba mandando a los blancos al descanso por delante en el marcador sin embargo poco le duró la superioridad a los de Ancelotti cuando en la primera jugada de la segunda parte Samuel Lino le ganó la espalda a Lucas Vázquez y empató el choque en 25 segundos de la reanudación el Madrid acabó el partido más entero y apretando al Valencia que se defendió como gato panza arriba sin embargo el cuadro valencianista tuvo las mejores ocasiones en el segundo tiempo de la prórroga de la mano del canterano Fran Pérez que se topó con el acierto de Courtois ya en la tanda de penaltis los blancos no fallaron mientras que Comert mandó a las nubes su lanzamiento y el guardameta belga adivinó las intenciones de Gaia para meter al Madrid en una nueva final seguro que José Luis Gaia todavía está pensando en ese penalti que bien podría haber firmado la selección española ante Marruecos en el Mundial de Catar y en esos desastrosos lanzamientos desde los 11 metros como le ocurrió al Valencia vamos a escuchar a Ancelotti y a Courtois que se congratulan por supuesto por estar en una nueva final pero no están contentos con lo ofrecido en el segundo tiempo y en la prórroga partido sufrido complicado pero no hay partidos sobre todo a este nivel cuando es una eliminatoria los partidos son siempre complicados es verdad que nos hemos complicado un poco más con un error bastante evidente al principio de la segunda parte desde ahí el partido se ha complicado creo que la primera parte ha sido buena tampoco creo que tuve tanto trabajo pero cuando llegaron intenté obviamente ayudar al equipo como lo hacen los demás yo creo que hoy no estuvimos bueno tanto de penalti sí pero en los demás yo creo que no estuvimos finos para meter el gol yo creo que tenemos que seguir mejorando seguir haciendo las cosas bien obviamente hoy algunas cosas no hemos hecho tan bien pero hay que seguir mejorando no a nosotros obviamente nos da igual yo creo que son dos equipos muy buenos que están en en un muy buen tramo de la temporada que están jugando bien y ambos equipos nos van a poner las cosas difíciles y va a ser una bonita final vamos ahora con la actualidad sevillista porque se han calmado las aguas que bajan por Nervión después de ese triunfo ante el Getafe y nos vamos hasta el entrenamiento para ver todas las novedades del equipo de San Paoli en el día de hoy el Sevilla Fútbol Club sigue trabajando en el campo preparando el encuentro ante el Girona y también en los despachos los refuerzos no terminan de llegarle a San Paoli parece que Lucas Ocampos podría ser el primero pero no termina de confirmarse además están a la espera de que salieran jugadores como Adnan Janusay cuyo perfil podría interesarle al español el técnico de Casilda prefiere centrarse en lo que tiene con un Nesiri ya recuperado tras un golpe ante el Getafe y trabajando con sus compañeros con un Carlos Álvarez que también ha reaparecido y un Bade cuyo nuevo look recuerda al de Jules Koundé aunque al que espera con ansias el cuerpo técnico es a Karim Rekic que podría volver a la zaga con esos mimbres afronta el Sevilla un encuentro que podría ser clave para el resurgir del equipo y si estuvieron en el Pizjuán o vieron por televisión el partido ante el Getafe recordarán la rabia contenida con la que Rafa Mir celebró el tanto el 2 a 0 ante el conjunto madrileño y como lo celebró con la afición pues él en el Twitch del conjunto sevillista dijo por qué lo hizo así es súper importante que que la afición esté con nosotros por eso el gol del otro día que lo estábamos hablando al principio yo lo quise celebrar con ellos porque nosotros los sentimos y nosotros los necesitamos nosotros sabemos que no estamos bien a nosotros yo te digo nos han pitado poco para lo que podían haber pitado te lo prometo es que han estado con nosotros es un titular escúchame han estado con nosotros nos han animado nos han apoyado cuando menos cuando eso está muy bien que lo sepáis y nosotros lo valoramos un montón los jugadores y hay que hablar de estas cosas con total naturalidad sin patate sin duda las declaraciones de Rafa Mir reconociendo que poco les han pitado después de este inicio de temporada ahora nos vamos a ir hasta el Mería para ver las declaraciones de Mohamed El-Azi sobre este mercado de fichajes el director deportivo almeriense avisa que no va a haber muchos movimientos siempre tenemos algo común en todas las ventas aquí tenemos un montón de movimiento y siempre hasta la última semana todo es posible y la segunda es que recibimos en todas las ventas muchas ofertas para nuestros jugadores recibimos ofertas para Hakimi y para otros jugadores pero como siempre no vendremos a ningún jugador por el valor que nosotros consideramos por nuestros jugadores no lo vamos a evaluar y también creo que en este mercado como en el próximo no creemos que vaya a haber muchos más movimientos y esto es porque consideramos que tenemos una buena base para competir en primera división en este mercado ha llegado Luis Suárez posible que llegue uno dos jugadores quizás sea igual en verano que como mucho hagamos un par de movimientos es lo que esperamos el ASIC que sin duda confía en lo que tiene ahora mismo John Francesc Pérez Rubi pero precisamente seguimos allí en el estadio almeriense en las instalaciones de la Unión Deportiva Almería porque también fue presentado en el día de ayer Luis Suárez el colombiano avisa que de conseguir la permanencia pasará muchos años en Almería Es un proyecto muy ilusionante yo creo que que para nadie es un secreto que el equipo viene creciendo los últimos años no solo en segunda desde que llegaron los nuevos propietarios queriendo ascender a primera y ya estando en primera el proyecto que me plantearon es muy atractivo entonces yo creo que es una de las de las cosas que me incentivaron para 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 venir aquí volver a a la liga que es muy atractiva para cualquier jugador y con un gran proyecto yo creo que que no solo yo todos los jugadores que hemos venido con 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 el proyecto que han dado paso ellos venimos muy ilusionados no sé si el club lo ha dicho pero si si nos mantenemos en primera tengo muchos más años de contrato y es uno de los objetivos quedarme en Almería ser feliz como lo estoy haciendo ahora pero sobre todo y más importante que es que que el objetivo se cumpla y hoy el Cádiz Club de Fútbol ha hecho oficial la salida de Antonio Blanco que finaliza su etapa en el club después de esta cesión acordada a tres bandas con el Real Madrid y el propio jugador un Antonio Blanco que además ya ha sido anunciado con el Deportivo a la vez por lo que defiende una categoría para seguir esta temporada con el Cádiz ha disputado un total de cuatro partidos tres de liga en los que ha participado en 159 minutos y en la eliminación de Copa del Rey ante el Real Unión Irún por 3 a 2 en el que sí que disputó los 90 minutos y precisamente hablando de que bajamos de categoría vamos a ver la actualidad del Málaga Club de Fútbol porque Pepe Mel tiene chico nuevo en la oficina Lago Junior fue oficializado ayer como nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol el Málaga Club de Fútbol ha hecho oficial la llegada de su tercer fichaje invernal tras rescindir con el Mallorca Lago Junior aterriza en Málaga hasta 2024 con opción a una temporada más se trata de un vertiginoso incisivo futbolista que opera principalmente en el extremo izquierdo aunque puede jugar con efectividad en el flanco derecho y en la punta de ataque rápido explosivo con un cambio de ritmo desequilibrante y buen disparo es todo un referente de su posición en la categoría y un verdadero quebradero de cabeza para los defensas el jugador ha protagonizado una dilatada y fructífera trayectoria puesto que además del Numancia ha vestido las elásticas de la Sociedad Deportiva Ibar Nástic Mirandés Mallorca y Huesca entre Primera Segunda y Copa del Rey ha disputado un total de 292 encuentros oficiales firmando 43 goles Lago llega como agente libre a Málaga tras desvincularse del Mallorca donde ha militado un total de 8 temporadas además ha sido parte importante de la recuperación del conjunto Bermellón ya que estuvo presente en los ascensos desde Segunda B hasta Primera División con del Mas y a Pia Pepe Mel sigue sumando efectivos para rescatar a un Málaga que todavía no tiene argumentos para salir del pozo y el Granada Club de Fútbol siguiendo en la Liga Smart Bank ha actualizado su identidad corporativa es decir que ha actualizado su escudo y lo ha hecho con el objetivo de ofrecer una imagen actual y también que mejore la presencia de la marca Granada Club de Fútbol sin perder la seña de identidad valores y también por supuesto su esencia y lo han hecho modificando ligeramente el escudo perfilando las letras G y C y retocando también la forma de la Granada de la parte inferior del escudo han cambiado el anagrama principal así como la tipografía usada y los colores corporativos que poco a poco se irán incorporando a la web del propio Club Nazarí y sin duda a nivel nacional e internacional en el día de hoy hemos recibido una de las mejores noticias que esperábamos y es que Kirian Rodríguez el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ha superado el linfoma de Hodkin así lo anunciaba el propio futbolista y hoy estar aquí para comunicarles que que el club ha decidido bueno el club los médicos primero me han decidido dar el alta que puedo volver a mi vida normal laboral y social ponen a ver si me dejan salir un poquito de casa y y el club como teníamos acordado va a ejecutar el efectuar la ficha devolvérmela volver a la normalidad con mis compañeros volver a mi a mi día a día a mi vida normal y nada más que decirles que estoy muy contento por ello y espero llevar un proceso de adaptación que que me quedará para ponerme en forma porque al final esta gente va en moto yo no sé que que llevan comiendo este tiempo que yo no los he visto y estar lo antes posible para poder aportar tanto dentro del campo como fuera así que nada más con esto nos quedamos ahora cambiamos de balón y volvemos a hablar en clave bettica solo que lo hacemos sobre el parquet porque el conjunto del real betis baloncesto va a realizar los fichajes como aquel que dice de dos en dos después de anunciar el refuerzo de luke fisher procedente del gran canaria el conjunto bético está muy cerca de cerrar la llegada del base dominicano Jan Montero de 19 años y también del gran canaria y que ahora se encuentra en Estados Unidos compitiendo en una en un torneo paralelo o muy similar al de la al del universitario estadounidense sin duda es una de las grandes perlas del baloncesto caribeño que avisa con reforzar el perímetro también necesario para el real betis baloncesto nos quedamos ya sin tiempo y hoy nos vamos a despedir sobre una moto y precisamente en el circuito andalucía de almería con esta vuelta rápida nos vamos a despedir pero ya saben que mañana como cada día regresa deportes 101 a 101 tv la nueva televisión de andalucía que tengan un buen día la nueva televisión de y Gracias por ver el video.